mis amigos bienvenidos a un vídeo más del youtube de los salvadoreños la sofi va corriendo allá miren porque hemos visto el pancito dulce en la tarde y la sofi quiere pan dulce vamos a ver de cuál podemos comprar hemos visto ahí nosotros andamos con ganas de relámpago pero no sé si anda ella buena buena a la relámpago no ah y en el café mire qué delicia todo el pan que no yo por eso no puedo rebajar por ahora como usted y uno que lleva leche ese que se llama torta de leche y qué cuesta el pan este vale 30 esto vale una hora 30 estos son 15 y el más barato que anda así como me gustan a mi viejita mire y cómo se llama usted fernanda fernanda mire ahí la vimos que anda con un carretoncito bien bonito anda con un carretoncito más bonito ahí veamos que le íbamos a jason a jeraldy y a diego ahí ando yo al si no hay ando un billete lleno de carros si me anda qué más y cuánto íbamos ahí ahorita van 45 45 centavos barato nos vas a ir a borrar vale qué más es que le gustan a diego el que no es de esto ajá un cofí que cofí que se llama ese si un si mire y de qué hora anda vendiendo el pan de las 3 a las 6 cabales la hora del pamba cabales la hora del pamba y usted de aquí de quesaltepeque si y cuánto tiempo no vamos a echarle a maja jajaja y cuánto tiempo tiene de andar vendiendo una calle de quesaltepeque como dos años dos años dos años ajá y por qué decidió disculpe que sea en México por qué decidió empezar a vender pancito porque eso me permite poder estar más tiempo con mi niño y ir a otro trabajo implicaría descuidarme del niño ¿cuánto es chiquita su niña? 5 años pero no es madre soltera o sí? sí ¿es madre soltera? sí y por eso quiere dedicarle todo el tiempo a su bebé a su nene sí, porque toda la mañana se lo dedico a él y cuando termino temprano el pan también puedo formar y el niño todavía no va a la escuela en el colegio no, pero ya casi el otro año o sea que hay que meterle para hay que trabajar para los, como se llaman, los cuadernos y todo sí de alquí, alquí del país va sí, de alquí, alquí del país mira que un poquito se ve fíjate no, porque luego van tres cuánto íbamos ahí pero falta Jason, Geraldine por eso comenten ahí cuál pan cree usted que le gustaría a Jason o a la Geraldine vos qué decís cuál me recomienda usted el más rico que ande para llevarle a la jefa y el jefe semita alta va, debe pues semita alta si usted me lo recomienda porque es rico ¿cuál? a los dos semitas ah, una semita una semita la otra que sea rico, ¿cuál es? una semita buena para mí con mielodito el de pollo también ¿de pollo? sí mira, a ver, si uno no ha almorzado echa dos pasitos de pollo y ya va sí dos empanadas de pollo ¿qué más nos recomiendas? sí este es el que bastante se vende el sandinio sí ah, la peperecha se vende bastante sí ah, pues yo de pollo déme dos peperecha ¿yo no tengo eso? sí a dos por ciento más o a quince se sale cada por ciento ajá va, va va, ¿cuánto sería ahí? dame la matemática ahí veinticuenta uno treinta uno treinta y cinco andas ahí los uno treinta y cinco miren, así que uno treinta y cinco, miren miren, pero este pan usted lo va a traer para revenderlo sí no lo hace nada solo eh, lo saco de una panadería cerca de donde vivo y le pagan dependiendo cuánto vende dependiendo no le pagan el día sino que ahí dependiendo como comisión, digamos ah y cuánto si le puede saber cuánto le pagan cuándo le va bien fíjese que varía no tengo una cantidad exacta ajá cuánto, cuánto digamos lo menos que ha llegado a ser quizás lo menos doce dólares lo menos ajá ajá y de ahí unos veinte lo más quince dieciocho dependiendo porque saco bastante y hasta qué horas anda más o menos caminando hasta las seis hasta las seis de la tarde y el niño quién se lo cuida mientras usted está mi mamá entonces usted lleva el sustento para usted su niño y su mamá o su mamá le hace el favor de cuidarlo ella me lo cuida pero no vive con su mamá ¿cómo no? ah ok solo que soy un poco pescosa para hablar antes de cambiar no, no se preocupe nosotros lo que hacemos es un poco metiche no jajajaja así que una emprendedora vamos a ver aquí miren a mí me gusta cuando andan a los emprendedores así ganándose la vida conradamente y anda con una una carretilla el ingenio y esta carretilla ¿quién se la hizo? ¿o es del negocio? no, esta la mandamos a hacer con mi hermana ¿con su hermana? ¿y su hermana también vende pan dulce? no, no, este las dos invertimos para hacer la carretilla ¿pero ella solo para ayudarle a usted o cómo? algo así ¿o también sale a vender ella? no no, solo yo ¿solo para apoyarla? no miren, fíjense que me ha gustado porque la apoyan bastante su familia ¿verdad? porque la mamá le ayuda a cuidarle al nene y la hermana le ha ayudado aquí con el carretoncito mira cuándo va a echar otro pancito ¿verdad? ah, este es de cuál ¿cuál lo echamos ahí? ¿y ustedes? ¿de qué? ¿de parte de qué? a nosotros fíjense que nosotros somos un canal de youtube nos llamamos el youtubero salvareño y nos gusta primero ver y conocer a los emprendedores ¿verdad? y segundo comer los ricos que venden ¿verdad? entonces hoy vimos que andaban el pancito rico y como... ah, de esos son ricos ah, los yoyos ah, Diego ahí está Diego ¿qué onda Diego? yo como pegadito ¿lo conozco? no, él es de yo logos ah, es cierto, los pegaditos son así ajá, por eso decía que era Diego Una de esas, una de esas Chau, hola Ah, pero ya le pagaste No, pero le debo Estoy llanando mis monedas Entonces ya tuvieron la oportunidad De que platiquemos un ratito No, no le voy a pagar el elio Sí, ya platicamos ¿Cómo se puede decir que ahorita no ando impensable? No, no ando bueno Ya no, yo no ando ¿Y no le regresa el yoyo? No, así está bien No, 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 no es que va a perder la venta ahí Pero es que no ando primero Ah, va empezando, ¿no? Y siempre pasa por aquí, ¿cuánto le debo entonces? ¿Cuánto le doy el yoyo? 15 centavos Ah, vaya 15 centavos, pero no ando bien No, no tengan pena Ya le quité 15 centavos de su día, no more Sí, cabal ¿Cómo se muestran, pues? ¿Anda, por favor? No, no, no No tengan pena por eso No, hombre, imagina que usted No, y esto debe regalarle Ando desconocida Cabal anda trabajando desde las 3 de la tarde Y nosotros quitándole el... Aquí No, no regresárselo No, échalo ahí porque ya no lo quiero tocar Porque si no es otro día no lo va a querer Ya no lo va a querer tocar así, todo jugado Quiere que le quede el yoyito Bueno, pues ya la conocimos Entonces muchas gracias por regalarnos ese pancito Yo... Y vi que estaban vendiendo por ahí también Que había unos comerciantes que le estaban comprando un poquito de pancito ¿Siempre te dan citas por esta zona? Sí, siempre Todos los días ¿De una amiga? ¿De una amiga? ¿De una amiga? Me dio un poco de pena Pero salía vendiendo este rico pan dulce Para que vea la gente Que los arbolineros Ganamos la vida honradamente ¿Verdad? Sí, de eso no hay que avergonzarnos Porque yo siempre he dicho eso Uno Siempre y cuando ande ganándose la vida honradamente No haciéndole daño a nadie Pues aquí estamos A ver Es que eso es lo que nos gusta a nosotros Cuando las emprendedoras nos dicen eso Y que andan alegres vendiendo su producto Que no les da pena Andan ofreciendo Es que regala Y me gusta más cuando me regalan No, pero me da pena Y su nombre no le va a apuntar ¿Cómo no? Fernanda ¡Ah, Fernanda! ¡Dios, hola! No había escuchado No, pero Fernanda, tome, me da pena No, no tenga pena ¿Cómo hacemos esto? Le arrancamos el pedacito para que sea de aquí No, así que quede Solo que me hicieron sentir así como con nervios de punta ¡Ah, no! No se preocupe aquí Nosotros andamos No estoy acostumbrada No, ni yo tampoco Porque aquí no estoy acostumbrado a salir en las cámaras Más ella, ¿me? Ella sí, pero yo no Pero me dio gusto conocerla Conocer su historia Y como le digo Conocer a la gente emprendedora salvajeña Que se gana la vida honradamente Y que andan a diferentes calles del Salvador Hoy andamos aquí en Quesaltepeque Y que andan alimentando a todos los salvajeños Con eso que no puede faltar en las tardes, ¿va? Que es el pan con café Y si usted quiere cafecito, miren Ahí anda Cafecito también Para que no le falte, ¿va? Ustedes no Dicen, no, es que me voy a aturar No, alquilando cafecito, ¿va? Así es Vaya, pues Hoy sí ya nos despedimos entonces Y usted Pero usted va a la iglesia, ¿se cree en Dios? Sí, me dedico a las cosas de Dios Ah, no va a decir Que es la bendición Sí Sí Sí, la verdad es que sí Porque Si no fuera por él No tendríamos lo necesario No Sacaríamos adelante con orgullo a nuestra familia ¿Verdad? Pero por él Salimos adelante Y ahorita está luchando por su hijo Por mi niño ¿Y solo uno tiene? Sí, uno Pero Me siento feliz porque Pues Le dedico tiempo y le puedo Dar lo que necesita Vale Ah, pues Vale Entonces mira Esta bendición Para que le lleve a su nene Ay No, me da pena No, come Esta bendición para que Extiende a su mano, Fernanda Ahí también Extiende a su mano Esta bendición completita para que le lleve algo a su nene Y que va comenzando ahorita Pero Ya es una bendición que le va a ayudar Ay, muchas gracias Que Diosito se los multiplique Así que Ya no le quitamos más tiempo Y miren Le voy a pagar los 15 centavos del pan Para que ¿Dónde? Porque No quisieron aceptar mi regalo No, porque usted anda emprendiendo Le han dado el Así que qué Así que qué Le han dado el pancito en consigna Y nosotras Y nosotros ya nos vamos a echar el cafecito Y queremos dejarle la La bendición completa Gracias a un amigo Que Que Miren nuestros videos Nosotros podemos aportar Y bendecir a personas Como ustedes que se andan ganando la vida honradamente En las diferentes calles del sabor Hoy veníamos de Sonsonate Veníamos vigiando ahí Somos de Quesalte Somos de Quesalte Pero veníamos de Sonsonate Y veníamos vigiando a algún emprendedor Pero miren Siempre Dios pone ahí a alguien ¿Verdad? Ya venían miradas Y yo al pancito le dije Entonces Dios ahora Nos puso a usted en el camino Y hoy usted fue la La bendecida Así que ¿Qué le puede decir a esta persona Que envía esta ayuda A los emprendedores En Australia En Australia Imagínese Pues que No sé qué decir Muchas gracias Y Pues aquí estamos luchando ¿Verdad? Como todo buen salvadoreño Y jamás me voy a avergonzar De De ganarme la vida honradamente Porque Gracias a él Por Por ayudar a personas Como Como yo Porque como Hay muchas personas Que Que se ganan la vida Emprendiendo en Australia Así es Y además de este emprendimiento Pues tengo otro Que es Vendo perfumería Vendo perfumes ¿De catálogo o como? Ajá De catálogo Y pues me gusta bastante el negocio Porque a veces Cuando no vendo pan Vendo frutas Partidas Y sí me gusta bastante Y sí me gusta bastante Miren Una de las cosas Es esto Que andan en las calles Arriesgándose Y tienen que hacerse un ladito O algo Para poder Andar Transitando En En A veces es difícil Andar en las calles Porque hay peligros Así como ahorita Que va el camioncito Pero hay que buscar A donde hacerse un ladito ¿Ven? Sí Se expone bastante A muchas cosas Unas A algunas Cimentes O cualquier cosa Pero Se sale adelante Gracias a Dios Que vendía frutas A veces Siempre sale con la venta Pero O sea Es mejor para vender Pero Quiere más sacrificio Por decirlo así Porque le toca andarse mojando Cubriendo Refugio Refugio Cuidando el producto Que no se le vaya a mojar Que no hay resto Entonces Gana un poquito más Pero así Tiene que trabajar más Sí, correcto Solo eso Fernanda Un gusto conocerla Que Dios me la bendiga Y a la Ya no le quitamos más el tiempo Para que siga en su camino Y nos gustó mucho con Sofía Poder conocer un poquito De su emprendimiento Así que nosotros Con gusto Conocimos a esta emprendedora Y nos vamos a ir con la Sofía Porque hay que irnos a hacer el café Pues, sí, así es Recuerden seguirnos En todas nuestras redes sociales Facebook Instagram TikTok Y también ayudándonos Compartiendo estos reportajes Para que más personas Conozcan De estos emprendedores Así que Nos despedimos Y será hasta otro video reportaje Se le pone el youtubero Salvadoreño Hoy para este 2023 Lo que queremos es que Tú te involucres En esta actividad Así que nosotros Estamos ansiosos De poder llevar Alegría Esperanza A muchos De los amigos Que están Necesitando Necesitando Tu ayuda Y por supuesto Tú Ser parte De esta actividad 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 También nos